A un mes de que den inicio los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi, la sombra de los atentados mortales del mes pasado en Volgogrado despertaron preocupación y se ha puesto en acción una enorme operación de seguridad. Solo los vehículos de residentes de Sochi, los de emergencia o vehículos de servicio de inteligencia especialmente acreditados podrán entrar en el área de Sochi. El acceso del tráfico aéreo y el mar será restringido y todo el mundo que desee ingresar a la zona tendrá que pasar por los controles de seguridad e identidad pesados. El plan también incluye a 400 cosacos que llegaron este jueves a la ciudad sede, donde serán desplegados para ayudar a los policías durante los Juegos y proporcionar seguridad a los atletas, visitantes y turistas.